a todos chicos y con un nuevo vídeo y bueno sabes con clash of clans no se me vaya no se me vaya está y bueno que sería muy épico tenemos lo que es nuestras tropas muy bien si escucháis algunos sonidos y nos van a atacar o vemos esto que es bueno vamos a atacar esta esta tiene finta de que si bueno dejamos que ataquen un poco porque ellos son expertos en machacar no hay nadie ahí vea vamos tu puedes oh tu puedes vamos y en lo que están distraídos lanzamos por acá algunas masquerillas y bueno tengo una idea mucho más avanzada y con toda la idea bueno en lo que me quería decir aparte de que estoy con ánimos de grabar en ayuntamiento nivel 8 ahora mismo estoy en batalla pero bueno ya os mostraré más después y por el momento vamos a estar aquí mi objetivo es llegar al ayuntamiento 5 y se me va a cumplir si se me va a cumplir si señor yo lo sé lo siento se ve se desciende ah ok no bueno os quiero avisar que también grabaré con amigos pero será más adelante ya lo veréis ya lo veréis señor acaben con todo y eso fue mío bueno dos minutos llevamos dos minutos desde que empezamos la grabación vuelvo a decir que si oíse algunos sonidos es que el vecino ok no el vecino no tiene nada que ver ok vamos tenemos un minuto veintiséis segundos veinticinco llevamos muy buena ya llevamos dos estrellas lo que hace prepara mi gente de la bueno ya más después os enseñaré la segunda la primera aldea porque esta es como la segunda pero también lo quiero como la primera muy bien y ya tenemos para el ayuntamiento nivel 5 hemos avanzado mucho si ok ok más el bono tenemos lo que es para el ayuntamiento es curioso que lo pregunten además tenemos un logro no lo hago mucho por las cosas sino porque ya quiero cambiar el nombre como aquí no 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 prefiero mejorar el ayuntamiento mira perdido vamos a ver más bajo bueno bueno si es un poco mayor que yo pero sería casi lo mismo vaya estos sonidos no lo tienen bueno de esta manera lo quiero duendes de defensa duendes de defensa si alguien tiene duendes de defensa lo otro liaron al igual que puede matar de dos golpes pero los duendes no son mucho más rivales para las arqueras cuando son muchas bueno dejemos hasta ahí ya sabemos que perdido hasta yo termino con la jaldera y mira el total bueno para no perder más tiempo dos días de ayuntamiento y esperaremos los dos días almacenes almacenes ya uuuh bueno ok tenemos suficiente vamos a quitar un obstáculo y bueno esto sería todo chicos espero que les haya gustado y les ha gustado les ha dado un comentario y bueno nos vemos chau